Vale, pues aquí estamos de nuevo con estos tres hombres, así que vamos a intentar ir a por aquel. Vamos a intentarlo, ya que... Y yo, pero suéltame, tío. No, vea. Vale, estos han caído aquí abajo, así que vamos a volver. Ahí te he cogido, hermano. Vale, vamos a volver por aquí otra vez. Vamos a intentar cogerlo de nuevo. No, 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 no. Por aquí esto no me lo conozco yo. Por aquí me van a coger... No. Vale, perfecto. Hemos podido dar algo más. Guay. Vamos a tomarnos otra gema de esta, aunque lleve muy cerca, muy cerca. Dios. Qué flechazo me ha dado, tío. El confi. A aquel le quedan ahí menos ya, así que... Vamos a intentar a ver... Ha ido para allá. Vale. Uno menos y... El otro viene por aquí abajo. Vale. Vamos a intentar hacer... Vamos a intentar hacer... Una cosilla. A ver si así... Cogiéndolo desde... Desde distancia... Uh... Vale. Cogiéndolo un poquillo a distancia le puedo... Medio... Medio disparar. Por aquí... ¡Fu! Imposible. A ver, no sé que lo marque. Lo tengo que marcar, por lo menos. No, pero ¿por qué marca este hombre, tío? ¿Qué anda? Marca lo otro, tío. Me quita 37. Vamos a descartar... Esta opción. Así que ya lo sabemos para la próxima. Que mi arco no es... Nada efectivo. Contra... Hemorraje otra vez, tío. No veas nota este, ¿no? Cómo me pone. El tirón con las hemorragias y con las mierdas. Vale. Vamos. ¡Oh! Vamos a recuperarnos un poquito de energía. Y ahora... Inicio en... Segundo ataque, ¿no? Por ejemplo. Esta gente está aquí abajo. ¡Wow! Todo solo a la vez. No, amigo. Que me vaya a poner bien. Deja este de rollo, anda. A ver, este tiene que estar por aquí. ¡Sarta! ¡Sarta, tío! ¡Otra vez, guillo! Con el rollo. Corre, corre. Bueno, lleva la mitad de la vida. Así que a lo mejor... A ver si poquito a poco podemos ir dándole... Voy a poner el escudo ahora mismo. La verdad que no... Vale, están los dos aquí. Y ahora es que lleva... Se para darte una mijita, tío. Ahora... Ahora... Vale. 386. Vale, pues... No estaba el otro, ¿eh? ¡Bajo! Ahí he saltado. Y... Aquí vamos medio bien. ¿Dónde está este hombre, chiquitillo? Vale. Ladrona de tumba. Encima de todo es una... Es una mujer, más un hombre. Así que... A ver si... Aquí. Eso que tiene que estar aquí. Vale. ¡Vámonos! No. Vale. Ya le queda poquito a la... 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 A ver si lo pongo en un par de renuncios más... Y podemos... Podemos quedarnos solo con... Con el grande. No. Solo con este no nos vamos a poder quedar. Me viene ahora desde el tirón. Ahora no tiene más... Está más nuevo. Tiene la energía llena. Y dirá... Voy yo, voy yo. Pero no. Vale. Este se... Se queda aquí. Que mal. Que mal lo ha hecho ahí, tío. Que mal. Bastante mal. Lo bueno es que te dan un poquito de... De tiempo para poder... Medio curarte y... Y demás. Porque si corrieran como... Como yo. Vale, vale, sí. Vente, vente. Ahí. No. Pero si te venía por aquí, hombre. Vale. Y este tiene que estar aquí. Vale. Vente, 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 vente. Otro menos. Rápido. Otro menos. Vamos a curarnos un poquillo. Y... Vale, vamos a hacer una cosilla. Voy a quitar el arco. Me voy a equipar ahora. El otro escudo. Porque la verdad es que este escudo. Vale, perfecto. Vamos a ver si no la cago aquí. Grande. Niño, que bien. Que buena, tito. Venga, vamos, eh. No podemos cagar de aquí, tío. No podemos cagar de aquí. No, no, no. Porque le he dado el segundo golpe. Y ese no me ha dado, tío. Vamos a correr una mejita. Vamos a recuperarnos un poco. Y vamos a seguir. Soldado, vale. No, no, no. Vale. Vamos a seguir con la misma rutina. Vamos a venir aquí a la claridad. Y vamos a... Y vamos a intentar... Equivarle a... Toma. Niño, que bien. grande es fácil no es difícil cogerle la espalda al soldado VARG yo pero si estoy hartado voy a hacer otra vez la tráctica no me la quiero jugar porque es que ya que he llegado aquí vale, este me persigue no me la quiero jugar porque sería una faena vamos a ver a dos manos vámonos porque a dos manos a este hombre se complica la cosa ¿sabes? vale vente por aquí a ver no, allí no, aquí yo pero como puede ser posible ahí te... no, no me la quiero jugar no voy a hacer el primavera porque como me coja tío me mate ya me han matado en total unas 3 4 veces me habrán matado pero es que el tema el llegar hasta aquí me habrán matado por lo menos 5 o 6 también petrificado de todo venga golpea pero como no, por querer por gibia tío por querer darle más golpes de lo normal si eso es poquillo hombre darle un par de ellos y fuera como mucho que lo da mucho este no lo puedo yo aturbir tan fácil vale ya podemos a dos manos porque el escudo lo tengo de a dos vamos oh tío venga pero vente ¿dónde vas? a ver a ver uff vámonos aquí vamos a curarnos que este de una de una vez nos puede quitar aunque le quede poquillo pero de una vez nos puede matar fácil y parece que así corra esta mano con con el arma dos manos ¿no? yes fuera ya hombre menos más menos más titanita centellante por tres losa de titanita una y hueso de dragón por tres menos más bien bien guay uy ahí hay un montón de gentito así que nos vamos a recuperar guay tío menos más que hemos podido que hemos podido matar ahora ya si yo voy a mi rollo tranquilito lo parto todo quieto lo he conseguido curra por aliado no aliado no tío solo vale y aquí es todo esto ya uh que bueno recoger objetos bálsamo de hierba de hierba negra vale este objeto estaba ahí y ahí abajito está el otro objeto que no sé yo donde habrá que 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 golpear vale no no me persigue nadie visiones de algo notable a ver ir falda de flores falda de flores anda quien es uy 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 quien es venga vamos a dar una huertejita y vamos a ir a seguir un ratillo ay aquí es donde donde se recoge el el hechizo este el espadón el espadón negro pero mmm aquello sigo yo sin sin saber imagino imagino que será más adelante vale imagino yo si porque esta gente ya se están acercando además así que vamos a tirar vamos a tirar ya por allí vámonos por allí Zulbar ciudad santuario por ahí por el boquetito vale bien pues llegamos a esta parte de aquí mmm ni idea la verdad ni idea y llegamos aquí la hoguera está ahí arriba y la otra hoguera bueno vamos a coger el atajo este hasta llegar arriba que está a la hoguera y vamos a ir a a la otra zona ya vale 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 pues vamos a dejarlo aquí porque ha sido un combate largo un combate largo y y con mucha paciencia ahí hay algo más eso lo investigaré luego también lo vamos a dejar como ya he dicho aquí que ha sido un combate larguito vale espero que os haya gustado el vídeo que os hayáis divertido un poquillo viendo como como hacía un poquito el el candado pero bueno al final lo hemos conseguido suscribirse y like poner vuestras opiniones abajo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente